3, 2, 1, pa A ver que mapa toca Muy importante Rus, uy me encanta Escuchá la fe del Rus, me encanta 3, 2, 1, gente A ver que bando le toca a Zinker y Jodate Opa Tocó Antiterror para Zinker y Jodate Antiterror Careo Que CL Creo que vacío justo a tiempo Zinker que muchea Detona y tiene bomba Muy buena, detonan a JTV Que da 33 de vida, pobre siempre lo detonan Zinker que retrocede Para puertas Skip es que todavía tiene latas Shutea y lo descuentan 3 a 1 En disculpen Después de ultima Pasada del bot Entonces Tiring lo saca de ultima y listo ¿No? Sí, dale, dale Sí, 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 está bien 3 a 1 Full Bui por ambos equipos FAMAS y M4 Y doble AK en el equipo de terror Pero aún tienen algo de economía Van igual parejos de economía Está bien, está bien La partida está siendo igualada Aprovecharon la ventaja Zinker en puertas Ya sabe que tiene uno ahí No sabe que la bomba Baquea Skip es justo a tiempo Va ahora para corta FAS por arriba Tira una Deto No consigue darle a nadie Tira otra Deto FAS No, tampoco le hace daño a nadie Zinker que tira otra Deto Tampoco consigue hacerle daño a nadie Tres Detos desperdiciadas Skip es que hace un Y yo creo que para ti utilidad Te conviene sacar info Un baiteo Zinker que va por puertas Shutea puertas Skip es que solamente está baiteando PAS por arriba Pero igual el de corta ya lo tiene shuteado JTV A ver que hace JTV Shutea el humo 47 segundos de ronda Ya se ha consumido prácticamente la mitad de la ronda Tira una Molly Regular Casi moleando Una Flash muy buena Le habían quitado Vida Skip es eso Ahorita me di cuenta Alcanza entrada Ya empezó a comer el side Descuenta el primero A ver si descuenta el segundo Y... No lo descuenta por nada Pero llegó justo El trade 4-1 Está agarrando mucha A ver si hacen No Forzado de Zinker JTV A ver que decide Forzado también Full win para los Terrors 4-1 Tendrían que sacar otra ronda más Si no Tendrían que hacer El milagro Que hizo Skip es y FAS En la anterior partida El único comeback que ha habido En el torneo Ha sido el de Skip es Y FAS Buen team Sincere puertas JTV Mirando medio Descuentan a Sincere Queda JTV Que lastimosamente No ha conseguido Ninguna baja Skip es que detona No sospechan Que viene por medio Más arriba No plantan todavía Según en el side Pero no se la juegan A... Ahora si se la juegan A plantar A ver que hace JTV 40 segundos de ronda Tiene defuse Puede jugársela Está muy 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 complicado JTV Que puedes contar Al de corta Si se descuida A ver que hace Que hace Que hace Ya sabe que tiene uno ahí Le hace falta el segundo No se la juega a matar Ya sabe donde están los dos Tiene que jugar A rushear o a morir No tiene más Entra a disparar No mata a nadie Pero lo descuenta Skip es 5 a 1 Pobre JTV No ha conseguido Ninguna baja Ninguna baja Mal ahí Mal ahí Mal ahí Pero no pasa nada Aquí lo que importa Es ganar Si no consigues bajas Pues no pasa nada Pico a 1 Veremos que depara En la ronda Final De esta primera mitad JTV Que vuelve a hacer Un forzado Y sinker También Pero sin latas Tantos keepers Como fast Tienen full latas Y ya empiezan A abusarlas Detona por arriba No consigue darle a nadie Uy Se descuenta Justo a tiempo 63 de vida Queda El fast Y se bustea Ojo al busteo Ojito al busteo Es buen busteo ese Para mí arriba Me lo anoto también Me lo anoto Hay jugadas que me anoto A ver que hace sinker Está en puertas Minuto 10 de ronda Skipets Que va a bustearse Por eléctrico Va a tirar La adeto Tira un adeto La desperdicia Una flash Que va para el side Obviamente Uy Buena baja Con la escopeta Ojito a la Faven Tiene la bomba 50 segundos Tiene un smoke Puede tomar el smoke Pero va a tomar el AK Sinker en cualquier momento Efectivo y wonder Tira Y tira el smoke ¿Por qué no lo tiras Para puertas Hijo mío? ¿Por qué no lo tiras Para puertas Hijo mío? Lo vio Lo vio Lo vio Uy lo shute A 37 de vida Queda Y lo mata A través de la puerta 5 a 2 ¿Por qué no puso El smoke En puertas Es mi pregunta No sé Linda ronda Linda ronda Sinker Bueno gente 5 a 2 Es un decisión Bastante Cuestionable También 5 a 2 Gente Bueno El único Que no ha conseguido Bajas De momento Es JTV Cambio de banda A 3 señores De ganar Skipets Y Fass Sinker Se hará la milagrosa Se hará la Skipets Se la hará o no Y ojo que Sinker Pega con P3 Ya lo hemos visto En partidas anteriores Vamos a ver Si esta vez la suerte Lo acompaña Skipets Que se queda En L ambos Pero más Acomodado En cajas de corta Fass Que se queda Mirando Creo que Quiere que lo guste Está diciendo Que quiere que lo guste No Quiere que mire arriba Sin que está arriba Pero no va a mirar En el salto Todavía JTV Que si se Se la juega Están jugando Muy atrás No Están Pusheando Lo bueno Y te lo aguantando Sacas info Si sabes donde está Pues está bien Va a tirar una flash A ver Que hace con esa flash JTV Descuentan a Sinker Mala flash Mala I Me suele pasar a mi también Eso Mala I Mala I JTV Y ojito que queda Solo Absolutamente solo Ya sabe que está arriba Lo shutea Pero le quita Cuatro de vida Muy difícil Le está quedando A JTV Podremos ver El 6 a 2 Le detonan Buena Ahora sí NT señores 6 a 2 Perdón En cualquier momento 6 a 2 Lo sopla y se muere A ver que hace No Le pegas una bala O le respiras Y adiós Entra a morir Está a un tiro 15 segundos Le convenía más morir Le convenía más morir Definitivamente Le convenía Más entrar a morir Te quedabas sin economía Sí, sí Bueno 6 a 2 Echo por parte de Sinker También lo hace JTV Forzado con chaleco Mala decisión para mi Hubiera hecho un Echo Igual que Sinker Pero By the way Si es su forma de jugar Esquipets Que fuerza P90 Con Dettiflash Y Faz Hace lo mismo Pero Con un MP7 Tira un Adeto Le quita vida Pero no lo suficiente A Sinker Tira un Adeto Sinker A ver si le hace daño No le hace daño Consigue ese re daño Aguante River En corta Esquipets en L Pero se reposiciona Para el Sight Sinker Que ahora sí Queda muy reventado 10 de vida Ya sabe que tiene uno en corta JTV Por Shutea Al de Al que estaba en container Esquipets Que mira para puerta Aguante River Que mira arriba Tiene uno tocado Sabe que tiene uno muy reventado Pero no sabe cuánto Ahora sí que lo sabe Porque lo mató JTV Que queda Otra vez solo Y muy difícil Señores Muy complicado Sabe que tiene uno a la izquierda Y señores Posiblemente un 7-2 Se viene aquí Posiblemente 7-2 Y van a jugar Bastante atrás No tienen afán Los ETs Tienen la baja Ya sabe que hicieron eco Porque escucharon antes Previamente que tenía Una Entra al Sight Y entró a morir Definitivamente No le hace suficiente daño Con la Tech Match Point Shacky Pifax Está más confío Juega más agresivo Shacky Pifax Y ya tiene mucha ventaja Ojo que Si se confían La palman Yo no me confiaría Banda Yo no me confiaría Ojito con esta Ojito con esta Faven de JTV Ojito Yo solo ahí lo dejo Puede conseguir baja Con la Una ronda Esa ronda es crucial Esa ronda es crucial Sinker tiene ganas Esa ronda le puede dar ilusión Al equipo de los TTs Sinker arriba Que juega atrás La Deto La jugó atrás Bien ahí Por timing JTV Juegan corta Conector de medio Perdón Pero va de Reposicionándose en puertas Aguante River Que ya sabe Que a su compañero Le calió uno arriba Tiene un adeto Tampoco le hace mucho daño Cuatro de vida Le quita No lo suficiente Le tira Pero Lo deja Teventado Muy buena baja De JTV Baja crucial Ronda muy importante Lo dije señores Esa Faven En cualquier momento En cualquier momento Esa Faven La Faven Es una banda No la Faven Es Mata de una al pecho Lo dije señores No se pueden confiar Están a una ronda Eso no significa Que la vayan a trolear Es linda Faka de Skippet Muy linda Preciosa La de Fazi Me ahorro mis comentarios Sinker que fuerza Si es Me ahorro mis comentarios No aire nada Sinker Full latas JTV También hace lo propio En puertas Pero ya se descontaron A Sinker Y pushó Y pushó Skippets Cosa rara Jugando agresivo Skippets Está tocado JTV Que va a jugar Calmado Pensando que está arriba Pero no Hizo el backover JTV la tiene Si o si gente Si no Se termina la partida Y no gana Campeón Skippets Menos de minutos Le queda a esta ronda Esta ronda Es crucial Si se hace el clutch Sigue con vida JTV Y Sinker Si no Muchas gracias Por participar Nos vemos en la próxima Skippets Que juega ahora En container Juegan puertas 37 segundos De ronda Aguante River Jugando abajo Pero solamente Tengo que decir Boquita más grande Papá Tomás Sentate Campeones Tanto 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 Como Fas Muy buenas Felicitaciones A los campeones La rompieron Linda partida Así bueno Gente Le gustó el torneo Gente El torneo Ya está Termino Ya está El torneo Se terminó El torneo Ya está No llore Termino Mucho por hoy El torneo Y El torneo De ronda